Yo soy Rancés Vidente, el creador de tu futuro y eso es para ti querido Leo. En esta semana marcará mucho la sanación, te estarás tomando un tiempo para ti, un tiempo para tu familia, dejarás a un lado todos esos problemas que te estaban agobiando y que te estaban quitando el sueño. Así que es momento de sanación, momento para ti, tomarte un tiempo para tu hogar, un tiempo para vos. Estarás hablando mucho en cuestión de sanar también heridas en cuestión de la economía. Si traes inquietud de invertir un dinero en un negocio o hacer algo en oportunidades laborales, lo vas a estar pensando dos veces porque si habías pasado por una situación un poquito difícil, estarás sanando en muchas cosas, tu corona de rey regresará o de reina regresará. Solamente no te contradigas en lo que tú piensas, en lo que tú dices. Así que es semana de sanación y estar muy consciente de lo que pienses porque a veces por dar el gusto a los demás, caes en algunas contradicciones, en cuestiones de errores o de sentimientos encontrados. Así que cuidado, en el amor vas a tener alguna tranquilidad o felicidad con personas de este signo de Aries y de Libra. Te va a estar dando tranquilidad, signos de compatibilidad con Aries y Libra. Para los que están solteros, tu corazón está muy lastimado en este momento para iniciar una relación. Has traído mucho sufrimiento, Leo, entonces como que no es el momento de tener una relación o algo con una persona porque has estado sufriendo mucho. Así que tómate un tiempo para ti y trata de sanar esas heridas y de no estar cayendo de relaciones tóxicas porque de marca que puedes estar recibiendo llamadas de personas del pasado que solamente te lastiman o te confunden más en tu corazón. Para los que están casados, igual los disgustos y la pelea es con tu pareja. Recuerda que cada quien tiene una forma de pensar diferente. Entonces no trates de hacer que todos piensen igual que tú. O sea, cada quien tiene su cabeza, cada quien tiene su mundo. Entonces trata de respirar profundo y de respetar a cada persona porque tratas de controlar a todo mundo. En cuestión de la economía, tus números de la suerte son el número 76, el número 66, el número 5 y el número 14. Te vuelvo a repetir tus números de la suerte. Este 76, 6, 6, 5 y el 14. Te vas a estar vistiendo de color verde para traer esa tranquilidad, esa sanación que necesitas en tu alma. Vas a comprar un jabón de coco e incienso de coco y te vas a estar bañando tu casa con incienso de coco y limpiar tu casa con incienso de coco y hay que bañarse con jabón de coco para purificar toda esta semana. Martes y jueves son buenos días para que limpies tu hogar con incienso de coco y purificar. también vas a comprar un coco con agua te lo vas a pasar por todo el cuerpo y lo vas a romper martes y jueves lo vas a hacer con un padre nuestro y lo vas a romper porque si necesitas sanar muchas cosas querido Leo cosas del pasado que vienes arrastrando con algunos sufrimientos o tristezas yo soy Ramses Vidente el creador de tu futuro y esto es para mis amigos del signo de Leo